Para administrar un conjunto residencial, ¿se deben tener títulos universitarios? No. Debería haber una regulación, un ente certificador de quien ofrezca estos servicios. En este momento podemos ir a la SUNDE. Si tenemos un problema con quien nos da el servicio de administración o cualquier proveedor de servicios para un condominio, nosotros podemos ir a la SUNDE. Ellos tienen allí una sala de conciliación muy interesante. Pero en Venezuela, para administrar propiedades, no es necesario tener un título previo de administrador o de contador. MiCondominio.com en el año 2009 inició sus diplomados. Y hay un diplomado que se llama Gerencia de Condominios, Administración de Condominios. Así como hay un diplomado que se llama Derecho Condominial, que es para abogados. El anuncio y el llamado de inscripciones es el martes de la semana que viene, pero desde ahora les podemos adelantar nuestros puntos de contacto. Les podemos comenzar a enviar la información. Vamos a contar con cuatro diplomados en este segundo semestre. Uno de convivencia comunitaria, que está pensado, Génesis, para ese funcionario de una gobernación, de una alcaldía, de la fiscalía, para que él también tenga una formación a la hora de ayudar a los vecinos. Ah, mira, ahí está la promoción, está en pantalla, de los dos diplomados que mencionamos. El de Administración de Condominios, que está en el lado derecho de la pantalla, y en el lado izquierdo el de Derecho Condominial. Y va a haber uno para nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, que se llama Promotores Comunitarios en Mención Condominios. ¡Gracias!